Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de canalín con like, bienvenidos a un percursito con el Comet Safari Y hay una mega rampa al final gigante, bueno, bueno, unas cositas que hay por aquí, se vale que lo vamos a pasar un poco mal Salud, vale, eh, si es que es verdad que tengo la webcam un poco doblada, verdad, me van a tirar, me van a tirar, el karma va a actuarlos, eh Y no me voy a quejar, no me voy a quejar, a ver si el karma va a actuar, ay, 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 que viene, que me quiere tirar Vale, 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 ay, tío, es que tengo la webcam Ay, es que no puedo ver cosas doblas, tío, te lo prometo, porque si no, me frustro Vale, hacemos así, un derrapito aquí, tranquilito, perfecto Vale, chavales, de momento vamos a primer, bro, de momento vamos a primer este coche Está bien, tiene una rueda acá, chaval, que no veas Que está hecho para ir por el campo, por eso se llama comet safari Saludos, ay, que me mato, un lío Vale, vale, chavales, con cuidado, por favor Vale, pues vamos allá, ojo Macho, está tirado, primo, este parkour Tío, es que no entiendo por qué el coche de repente no fre... Si habéis dicho que hay veces que el coche frena del tirón Y otra vez el coche le cuesta frenar la vida entera Es que no lo entiendo, loco, no lo entiendo Vamos, mira, aquí no me va a frenar, aquí no me va a frenar Uf, chaval No sé cómo huevo ha frenado Vale Eh, ¿sabes? Mira, queréis ver algo épico Vale, pues no lo vais a ver, uy, Dios mío ¡Ah! Pinchos en el suelo, me cago en tu pare Mira, mira, tú te puedes creer, tú te puedes creer ¡Qué falta de educación! ¡Que no gira! ¡Loco, que no gira con la rueda pinchada, hermano! ¡Gira, gira, gira! ¡Pero, tío, te tengo que... ¡Que no gira con la gira! Otra vez, todas las ruedas pinchadas Vale, chavales, quiero ir con un poco más de calma ¡Con calma! Quiero ver cómo ella lo penea ¡Juevese, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! El que te voy a meter yo en la cabeza A ver, chavales Me cago en mi pare ¿A quién se le ocurrió poner ahí de esto de ruedas pinchadas, loco? ¿A quién se le ocurrió? De verdad Quiero saber quién es el responsable Vale, de momento, parecita que se están llevando Sí, 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 sí O sea, es que ni me pillan Ni me pillan, chavalotes Easy, brother, easy Vale ¡Hala, hala, hala, hala! No sé si esto es marcha atrás O ese duro... No sé, no sé A ver Vale, nada, nada ¡Ah! ¿Será que...? ¡Uh! Esto no sube ¡Oh! Chavales Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Ay, ay, ay! Uf, estoy a punto de matarme ¡No, otra vez, no! ¡No! Pero es que, tío Es que está súper chetado eso, tío Se te pincha de ruedas Acerco el fin ¡Para al lado! Por favor ¡Mira, mira, mira! Brotar Me parece una faltita de respeto, chavales A mí personalmente Que me pinche la rueda Me parece una falta de respeto Por cierto, recordad Código DaniRedFornite en la tienda Para apoyarme Que me ayudáis Muchísimo, chicos No sabéis cuánto me ayudáis Si utilizáis mi codiquito ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que se me ha pinchado la rueda! ¡Que se me ha pinchado el ruedele! ¡Vamos! Ahí está Vale Yo reaparecí Sí, vamos a reaparecerme Porque esto Con la rueda pinchada Ya te digo yo que Ya te digo yo que no tiene muy buena pinta ¡Uf! ¡Uf! Está lejos Cada salto Sí, sí Vamos Vale Madre mía ¿Cómo te controlo? ¿Cómo te controlo con el cochele? Hay veces que pienso que soy demasiado desgraciado, tío Para este planeta Te lo prometo, eh Vale ¡Uf! ¡Uf! Madre mía Paquino está sufriendo un poco, eh ¡Uf! Espérate, espérate Ahí ¡Vamos! El bicho Ahí está Vale, bien, chaval Bien Venga, va Activos Vamos Al final hay una amiga de rampa Que flipa, eh O sea, no sé cómo va a ser eso Pero... Pero hay una rampita Que ojo con la rampita Eh Mira, ahí está, ahí está, ya Ya ha terminado el parkour Ahí, Dios mío Más corto que yo que sé ¡Ojo! El bicho Un chaval y peta todo Oye, el parkour Muy, muy, muy fácil, eh O sea Muy, muy easy O sea, demasiado easy Si todo el parkour fuera con la rampa y ya Pues te digo, mira Pero, tío Ha sido muy easy, loco Ojo de rampa Si es que Si es que Yo lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Y digo, verás tú la curva Verás tú la curva Quiero aquí hacer el derrapillo Para quedar de guay Y verás tú La palmada que me iba a llevar Chaval, te he pensado una cosita Te he pensado aquí Una pequeña cosa Ah, no, no Sí, sí, sí O sea, te he pensado aquí Una pequeña cosa Y es que mira Blessed Bendecido, hermanos Por papito Dios Brutal Nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Rep Levanta La grada La grada No sé Pero lo que se ha levantado Seguro es el palo ese Tío Eso sí que se ha levantado La madre que me parió Vale, chavales 10 puntos de 12 La meta Está ahí delante Dale ya Dale ya Vale Uy, uy Me la estoy jugando Me la estoy jugando un poquillo Mira la rueda Tú me puedes creer la rueda Ay, señor Ah, bueno Vale Voy a reparar Voy a reparar Porque paso Digo la rueda pincha Como vosotros comprenderéis No es que sea muy de mi gusto Vale, no tengo ni idea De lo que hay que hacer aquí Falta un punto de control Pero como digo Es que no tengo ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, como se desliza A ver Un poquito para adelante Un poquito para atrás Vale Vale, chavales, vale Eh, 11 puntos de 12 Vamos Vale, final de la carrera Ok, pues aquí está La última mega rampa, chavalot ¿Qué hay de esto? Para pincharte la rueda Lo que me falta Vale La rampa troll Madre mía Con cosas para Ah, que aquí hay más No me lo puedo creer Sí, sí, sí Que hay más Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me va a pinchar una rueda Vale, menos mal Esta rampa troll Casi hace que me dé algo Al corazón Bueno, chavales Carrera Contra un suscriptor Tío Que solamente hay un suscriptor Loco Que no hay más nadie Ay, Dios, amigo Espero que me lo pongas Un poquito difícil Aunque bueno Se llama Se llama José El Noob Me cago con mi padre Vale, de momento parece que se le da bien Bueno No vamos a confiar, chavales Que un suscriptor No la puede liar Así que Madre mía Hay veces Que me pregunto Si tengo algún tipo de retraso No, no, no Pues nada El tío me adelanta Tío, es que ¿Qué cojones de salto es ese, tío? O sea Hayan flipin, loco Verá tú A pillarte, hombre Verá tú ahora Bueno Pues nada Aquí estamos, chavales Que me gusta a mí Inspeccionar La carrera Hombre Vale, chavales Máxima concentración A partir de ahora no puedo caerme Ni un segundo más O sea, ni una vez más Mi reto es pillar a ese suscriptor Y demostrarle que Aunque empiece perdiendo Puedo reventar a la cabeza Vale, estoy delante Lo tengo bastante alejillo Son 58 puntos de control Tengo que meterle Mucha caña a esto Si quiero ganar, chavales O sea He empezado como la Mismísima caquita O sea, tal cual Así que hay que meterle Hay que meterle Bueno, bueno, sí, sí Hay que meterle a esto Buf Caña no Lo siguiente, hermano Choque, choque, choque Loco Vale Vale Cuidado, 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 cuidado Uf, esta carrera es una locura Esta carrera es una fucking locura, loco Vale Vale Venga, venga, venga Vamos Ah, venga Está ahí, está ahí Estendamos un poquito Pillamos la curva La percepción Esa es Estoy ahora mismo más concentrado Que nunca en mi vida, eh Vamos Está ahí, está ahí Ojo, como lo pillo Me parto el pecho, eh Creo que no está activado Lo de alcanzar, eh No estoy seguro No estoy seguro No voy a decir algo De lo que no estoy seguro 37.58 Madre mía Si es que no falta nada Si es que no falta nada, hermano Si es que no falta nada Madre mía Me la he jugado ahí Me la he jugado ahí Pero es que me la tenía que jugar, loco Estamos jodidos, eh Madre mía Que lo pillo Madre mía Que lo pillo Madre mía Que lo pillo, hermano Vamos Vamos Me puedo primero Brutal Adelantada Y papi Dani Remonta a la carrera Si es que chicos Nací para subirme encima de una moto Madre mía Madre mía La que se ha llevado Pero bueno Suscriptor Madre mía Brutal La que se ha llevado Chavales Es que me cayó dos veces al principio Yo personalmente pensaba que perdía la carrera Ojo porque faltan 8 puntos de control Todavía puede pasar esto Pero a ver Yo supongo Uf Yo supongo Que esto está winning Si, si está winning Ya ni viene por allí Aunque me caiga está winning Nada, chavales Brutality Brutality La remontada So epic Madre mía La que se ha llevado el sub Pues nada Victoria para papi He estado a la meta Vamos que nos vamos Y muy buena la carrera Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante Pues nada chavales Espero que os haya encantado la carrera Dejad muchísimos likes Si os ha gustado Suscribiros al canal Muy importante Recordad que os digo Danice Fortnite De la tienda para apoyarme Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y ya Gracias